La JEP, junto a la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción, socializó los avances del trabajo articulado que busca la protección de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Arhuaco, Cogui, Huigua y Cancuamo. Bueno, tras dos años de trabajo arduo y de reuniones con las cuatro comunidades de la sierra, los Cogui, los Cancuamos, los Arhuacos y los Huigua, pudimos entonces construir y elaborar entre la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación y la Procuraduría Tercera una solicitud de una medida cautelar que le apunta a la protección de los sitios sagrados, los 348 sitios sagrados de la sierra Nevada de Santa Marta para comenzar y también la protección de la vida, la integridad de muchos de sus líderes que se han visto amenazados. Nuestro propósito en este sentido es precisamente el de identificar, restaurar y por sobre todo evitar que se siga degradando, que se prevenga la afectación de estos sitios sagrados de un lado, pero de otro lado además que la medida cautelar sirva para que entre los casos que se ven comprometidos, que están por supuesto el 03, el 09, el 01 y el 08 y el 010 y el 10, se constituye una mesa especial transversal que se ocupe de que nuestras solicitudes y las de las comunidades, porque ellos precisamente vienen trabajando con nosotros, sean solicitudes efectivas, que tengan respuestas frente a la identificación, frente a la protección, frente a órdenes, a las distintas autoridades, precisamente para que tantos años de suspenso, con tantas decisiones judiciales inconclusas, sin ningún tipo de efectividad, dejen de serlo y ahora unos y otros empecemos digamos a materializarlo. Es una solicitud de una medida cautelar, que la cual no es de nosotros lo que está muy presente, es decir, es una recopilación de distintos momentos, incluso hablemos de siglos, porque un primer registro de este tipo de solicitud estaba en 1920, después en el 73, y seguramente de ese mismo, hoy hablo como uno que le podemos resaltar, o sea, es para decir que es histórico, y estamos en más de un siglo, casi dos, solicitando esta protección que los pueblos saruacos han pronunciado en diferentes gobiernos, pero que hasta hoy se trae como una recuperación conjunta de un trabajo un poco más articulado, digámoslo así, con la Procuraduría, la cual es un trabajo de la voz de los mayores, de los mamos y todo eso. Es decir, todo esto para decirle que es una solicitud histórica, histórica, de protección de los sitios sagrados, o para que mejor lo entienda, de los sitios energéticos de conexión desde el corazón del mundo para el mundo. El territorio es lo que nos da nuestra razón de ser, también nuestra finalidad, que es proteger y cuidar la naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues estamos solicitando estas medidas de protección al territorio, y de esa manera, pues garantizar también nuestra existencia, nuestra, la pervivencia de la cultura, tanto físico como espiritual. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.